¿No te entiendes? ¿No te entiendes? ¿Qué tal es? Adentro, adentro ¿Está por qué? Adentro y frecuencia Y esperaba profundidad 100 libros Al Geoghine Buenas tardes Ah, bueno Sure ¿Ya es un poco? Rocki 7, 19, 7, 16, muy bien, no hace tanto calor y tanto frío. 8, 19, 21, 19, 20. arranca mierda oye le diste comida a los cabros chicos si pues ya comieron ya pero a los del baño me refiero ah no eso hay que darle que vaya para allá que vaya para allá y ya está